En el marco del inicio del tiempo de litúrgico de Cuaresma, la hermandad de la venerada imagen del Cristo a la misericordia desarrolló un recital con 12 marchas fúnebres bajo la interpretación de la pianista Andrea Cobos y un coro de cámara, quienes se encargaron de deleitar al público con un repertorio de obras originales del barroco. Pues básicamente lo que queremos hacer conciencia en el pueblo, que es retomar las procesiones, meter el significado de algo que se había perdido en nuestro país, recalcar todas nuestras costumbres. Actividad que se desarrolló en el Templo del Calvario, en el centro de la capital hondureña, como objetivo de evangelización en medio de un tiempo de reflexión, ayuno, oración y limosna. Aseguraron miembros de la hermandad del Cristo a la misericordia. Nosotros queremos traer al público, como dice el Papa Francisco, ir a las periféricas, a las periferias y dar. Sobre el concierto son 12 marchas fúnebres, que es lo que ahorita nuestra pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para darle lo que es el sentido. A dicho repertorio musical que puso en contexto el tiempo de reflexión que se acerca para la comunidad cristiana, llegaron personas de todas las edades. También se hicieron presentes figuras religiosas y el representante de la Santa Sede en el Estado hondureño. Al llegar al primer domingo del tiempo de cuaresma, se recordó cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Jesús está solo ante Dios en silencio, sin ayuda materiales y humanas. Las tentaciones de Jesús son las de todos los seres humanos. Son las tentaciones del tener, del prestigio y del poder. Condición que se convierte en pecado capitales en la actualidad, recordó el presbítero Juan Carlos Martínez, párroco de la Catedral Metropolitana de Teucigalpa, San Miguel Arcángel. Es la tentación de la ambición del poder, tan enraizada en el ser humano. Se trata de un mesialismo político para dominarlo todo. Jesús rechanza radicalmente la tentación de la ambición del poder. Por su parte, la filigresía hace un llamado a la clase política y gobernante del país a tomar este mensaje y dejar de un lado la ambición por el poder. Que deberían de acercarse mal, señor. Deberían de estar más cerca a las cosas de Dios, para que los guíen y les hagan hacer buenas cosas que tanto necesitan en este país. Bueno, el mensaje que yo les daría es que busquen realmente a Dios, primeramente, y que sea Dios que gobierne a través de ellos. Ahora hay mucha ambición, todo lo quieren para ellos. Y que gobiernen para el pueblo, para los más necesitados. Jesús experimentó, sintió el miedo, la inseguridad, el desprestigio, la ambición de lo que tienen poder, así como se vive hoy en día en medio de la sociedad. Pero Jesús recuerda que siempre existe la compañía de Dios, la fe y la esperanza para saber decir no a lo que llega del mal, saliendo con el triunfo entre las manos para glorificar a Dios. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela. ¡Gracias!